este viernes 19 wow la luna llena el eclipse el gran evento del eclipse en esta en este viernes eclipse de luna llena en tauro va a ser a los 27 grados del signo de tauro a las 2 57 de la mañana ya les dejé desde este este comienzo de semana ya les dejé todo lo que representa esta luna llena les he hablado de la luna llena no del eclipse porque por respeto a las personas que han adquirido la conferencia de eclipses por eso no les hablé tanto del eclipse si tú quieres saber más a profundidad del eclipse dónde va a pegar este eclipse cómo nos va a afectar este eclipse lunar cómo se relaciona con los próximos eclipses en el eje tauro escorpio del año 2022 del próximo año 2023 te recomiendo adquirir la conferencia de eclipses del eje tauro escorpio ya está circulando bueno no está circulando ya la tengo por descarga directa está para ti para que la veas la adquieras y la veas en el momento que tú quieras porque está grabada entonces la mando hacia tu correo electrónico hacia la plataforma que tú quieras y la vas a tener ahí la vas a conservar para que tú la veas no solamente ahorita sino a lo largo del 2022 y 2023 porque es una información muy valiosa que no solamente va a servirte en este eclipse sino en los próximos eclipses 2022 y 2023 es una inversión a muy largo plazo y fíjense bien les tengo una sorpresa tengo dos conferencias la conferencia de júpiter perdón la conferencia de los eclipses en el eje géminis sagitario si esa es otra conferencia parte donde me especializo más en los eclipses géminis sagitario y tengo esta otra conferencia que se especializa más en los eclipses tauro escorpio la nueva era de tauro escorpio entonces estas dos conferencias las puedes adquirir las dos al precio de una 50% de descuento si adquieres una o las dos al precio de uno adquiere esta promoción porque es muy valiosa vas a obtener dos conferencias por el precio de una es un gran regalo tú puedes quedarte con una regalar otra así es que pues bueno aprovechen esta oportunidad porque solamente va a estar vigente hasta el 30 de noviembre esta valiosa oferta dos conferencias por el precio de una de toda la información de los eclipses tanto en el eje tauro escorpio que viene lo nuevo como lo que ya estamos dejando que son los eclipses en el eje géminis sagitario que no por estarlos dejando no es importante sino hay que asimilar todo la información de los eclipses todo lo que ha pasado todo lo que hemos aprendido y lo que nos queda por aprender en el próximo eclipse solar en sagitario de eso te habla esta conferencia así es que adquieran esta valiosa información con el 50% de descuento o al dos por uno como tú prefieras ok y pues bueno ya toda la información de la luna llena ya está el vídeo de la luna llena está aquí si tú quieres especializarte más en la información de los eclipses pues adquiere la conferencia de eclipses así es que ya no me voy a meter mucho hablar acerca de la luna llena únicamente pues te recomiendo que te prepares para este gran evento va a ser a las 2 57 de la mañana va a ser en la madrugada aquí en méxico en otros países pues ya será en saliendo el sol no pero aquí va a ser de madrugada así es que pues bueno te recomiendo que te prepares que te prepares emocional física y anímicamente para recibir este eclipse ya te recomiendo te di las recomendaciones de cómo puedes prepararte en el plano físico mental y emocional para que puedas aprovechar toda esta energía del eclipse y este viernes también tenemos a venus en capricornio haciendo trino a urano en el signo de tauro venus haciendo aspecto urano es un una oportunidad hacia el cambio hacer negocios de manera diferente negociar asuntos de dinero de manera diferente es una apertura apertura en el amor también buena suerte en el amor para los signos de tierra tauro virgo capricornio para los signos de agua cáncer escorpión y piscis vienen oportunidades importantes en el amor vienen nuevas oportunidades en el amor así es que pues bueno aprovechen lo y pasamos hacia el sábado 20 de noviembre familia astrológica gracias por ver el video